Hola, soy el Dr. Ilan Shapiro, el Director Médico de Bienestar y Educación para la Salud aquí en Altamente. Hoy quiero compartir contigo algunas formas en las que puedes apoyar a tus hijos afectados por la pandemia y las injusticias en la sociedad. Deja que tus hijos estén tristes. Como padres, es natural que quieras proteger a tus hijos del dolor. Esto puede hacer a tus hijos tener una mayor dificultad de recuperarse tras una decepción o tristeza en el futuro. Para ayudar a tu hijo a desarrollar esta importante flexibilidad, ayúdalo a participar en actividades creativas. Comuníquete honestamente, pero con optimismo. Tus hijos saben lo que está pasando y si no están enterados de todos los hechos, pueden imaginarse que las cosas sean peores de lo que son en realidad. Introducelos a la conciencia plena. Si el concepto es nuevo para ti, es un ejercicio sencillo que puede ayudarlos a los dos a participar juntos. Cuando tú o tu hijo se encuentren en una situación estresante o incómoda, solo detente, respira, observa y procede. Si tú crees que algo anda mal, habla con tu pediatra. Ellos te pueden guiar y referirte con un especialista de salud mental. Para más consejos e información que pueda ayudarte a ti y a toda tu familia a crecer sana, visita nuestra página web.